Hemos venido esta tarde a visitar a los vecinos y a las vecinas de aquí de Poblado Legionario que han sido afectados por un gravísimo incendio en los garajes. Sabéis que han salido ardiendo cuatro coches y que desde que se produjo en la madrugada del día 30 aquí no ha aparecido nadie responsable del Ejecutivo. Lo dijimos ayer en una nota de prensa y lo volvemos a decir. Por mucho que digan que es que se están haciendo informes, sabemos perfectamente que los bomberos siempre hacen el informe que tienen que hacer. Pero venir para solucionarles los problemas que tienen con las tuberías y con los bajantes no ha venido nada. Y ya no solamente es porque los vecinos nos lo han contado a nosotros, sino que ellos mismos os van a contar. Pedro, cuéntanos un poquito cómo estáis. Pues estamos arrancados por dos partes. Sin agua, sin luz en la escalera, sin ascensor, hay niños válidos. No sabemos qué es lo que hacer. Lleváis así desde que pasó esto, ¿no? Desde que pasaba esto. El garaje está totalmente anegado de agua. Inundado completamente. Y luego además todo lo que es de los bajantes de las casas baja directamente de los cuartos de baño para que nos entendamos. Baja todo... Los bajantes están todos quemados. Bueno, quemados, fundidos. Derretidos. Derretidos completamente. ¿Qué les dirías en caso de que tengamos la suerte de que alguien nos escuche de los que están gobernando, tú qué les dirías? A ver si nos puede dar una mano porque no podemos abarcar, los vecinos no podemos abarcar esto. Esa es otra, porque habéis pedido un presupuesto, habéis preguntado y os han dicho que esto, el coste... Es muy grande. Es muy grande para las familias que viven aquí. Sí. ¿No? Los demás vecinos, Jadilla, ¿quieres contarnos algo de la situación en la que estáis, de algo que te hayan contado los vecinos? Pues nada, que estamos, como ha dicho él, sin luz en la escalera, en la ascensor no hay, hay un hombre menos válido que necesita la cura todos los días que viene la enfermera, tiene que subir cuatro pisos y el humo que todavía estamos inhalando en las casas, la escalera totalmente negra por el humo que estaba lo del quemado y el agua, el tema del agua que tenemos que ir a los familiares a ducharnos, uno va para... Vamos a hacer todo lo posible para que el Ejecutivo local actúe cuanto antes. Es insostenible que los vecinos y las vecinas de Poblado Legionario tengan esos garajes absolutamente destrozados y que la ciudad no se haga cargo.